No te desampararé, ni te dejaré No te desampararé, ni te dejaré Los montes se moverán, y los collados temblarán Pero no se apartarán de ti, mi misericordia No te dejaré No te desampararé, ni te dejaré No te desampararé, ni te dejaré Los montes se moverán, y los collados temblarán Pero no se apartarán de ti, mi misericordia No te dejaré Abriré camino en el desierto, y Dios en la soledad Los dejaré huérfanos, vendré a vosotros No te desampararé No te desampararé No te desampararé